muy buenas frikis hoy os traigo el dragon ball fighter zeta que si no lo habéis visto ya vais a flipar y si ya lo habéis visto pues puede que también quería mostrarlos luego jugando con mi hijo uno contra uno pero no le apetecía y como está feo obligar a los hijos a jugar pues como veis no tiene el típico menú para empezar a jugar esto de arcade no sé qué no sé cuánto hay que hay aquí como una rotonda y tenemos que desplazarnos a donde queramos ir combate local está por allá y por aquí está arcade que es a lo que voy a jugar yo me pongo jugador en una izquierda y vamos allá que tenemos selección de personaje que voy a escoger a goku vegeta y a truco 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 cuando le metían en la televisión de galicia le llaman truco 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 lo todo es que es como estar viendo la serie diría que incluso mejor que tiene mejor más calidad que la serie lo cual es amazín amazín del toro debo confesar que no he jugado mucho a él no es mi primera partida pero no he jugado mucho a él entonces no me conozco muchos muchos golpes desconozco muchos de los combos pero fijaos fijaos qué gráficos que animaciones que de todo es que es acojonante sin duda el mejor de la bomba que ha salido hasta la fecha el último y sin embargo el más mejor al principio es muy sencillo es decir porque prácticamente se dejan que es que los golpes es como todos los juegos pero después después flipas son combates 3 vs 3 y esto y es frenético más no poder como podéis ver y no hay momentos de respiro aquí al te voy a hacer un super ultra mega hiper como de la muerte no me refería a este pero bueno a esto me refería oh yeah lo que no acabo de tener son las se habéis fijado unas bolitas mágicas que aparecen abajo del todo no sé qué indica la verdad no tengo ni idea si vosotros lo sabéis y podéis iluminarme comentarios por favor sacarme de esta ignorancia que me invade debo confesar también que no he visto la serie de dragon ball super entonces hay muchos personajes que no los conozco por ejemplo el vegeta este color azul el pelo esto que es una nueva moda en el planeta namek o que es esto madre mía esto ya empieza a empezar a empezar a ponerse chunguillo pero muy chunguillo oigan es que llega un momento en el que tú te cubres pues que hay tantos ataques que te hacen que no vale cubrirse es decir que te revienta la defensa igual que es que que te quedas es que no te da tiempo a reaccionar aquí no se puede campear vamos qué te pones a hacer eso ahora hombre ahora ahora sí no me fastidies tío he fallado ese ataque por el caso es igual porque tiene poca vida pero pero y lo bonito que quedaría vamos gilín demuestra lo que sabes no 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 lo hagas no lo hagas no me demuestres nada hombre ha batido de fresa de 18 no me fastidies tío tampoco sé lo que son las las como se llama los rayos estos que se ven ahí arriba ese rayo naranjita que tiene c18 supongo que será para poder usar habilidades especiales o algo de esto pero lo desconozco también no sé lo que es es que es como estar viendo un capítulo de la serie pero de los buenos de cuando luchan no de cuando se ponen de chachara no tenga tiempo para jueguecitos el avi se puede poner en inglés o en chino mandarín mucho más persigo en chino donde va a parar por ejemplo el goku black este está chetadísimo siempre que me toca siempre siempre que me toca luchar contra él siempre pierdo no sé quién es que seas otra no sé dónde ha salido un goku black este no sé dónde ha salido este tío pero pero es impresionante lo chetadísimo que está me gustaría poder reventarlo cuanto antes porque si no va a hacer lo propio conmigo es que es brutal pega unas galletas como leches solo me ha dejado darle un par de leches y es que te metió unos combos que no hay manera no se le puede dejar hacer nada este este es el ataque que esto que es es decir esto que es fijaos la mitad de la vida que se puede hacer contra eso no no te pongas a hacer eso en verdad no que no coño no hay ahí buen content no tío no me fastidies o de cuando hace eso tío o de cuando hace eso quiere usar una habilidad y se pone ahí como a cargar el chi o el ki o los chakras o pero bueno vamos a volver a intentarlo ya os dije que no no lo domino mucho llega un momento en el que ya no te dan no te dan cuartelillo combate aéreo tío en serio o sea déjame déjame en paz no 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 una vez que te pilla con esto es decir vete mirando el testamento ya porque es que no las bolas de dragón de abajo que indican porque ha aparecido hace un rato una y ahora ya han desaparecido no tengo ni idea me he cargado al goku black este menos mal tengo una mínima posibilidad de ganar a ver si soy capaz de no desaprovecharla bueno vamos a ver ahora es este que se me pone cazurro sabes bueno bueno ala 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 muy bien encima falló el ataque pero quieres dejar de cargar el chi justo cuando lo tienes justo delante sin normal que parece sin normal maldito seas tú y todo estampa muchacho no te voy a reventar el ojete no no te voy a reventar un cagado es muy frustrante pero claro no saber lo que tiene que más me chuleas te da vacina bueno espero que os haya gustado el vídeo recuerda compartirlo y si no quieres que os pique les beso les terra me y ¡Suscríbete al canal!